Voy a mostrarte rápidamente cuál es el desarrollo que vamos a llevar a cabo en esta sección que es la creación de una página que va a tener un filtro, un filtro que lo puedes aplicar en múltiples desarrollos, por ejemplo puede ser blog como es la temática de la aplicación que vamos a crear, pero puede ser una tienda en línea, es decir de productos, de ventas de libros, siempre cuando es una página que va a tener un filtro. Va a ser enfocada al usuario final, usualmente tenemos un filtro, entonces aquí vamos a ver cómo podemos crear, cómo podemos abordar este tipo de situaciones. Es un filtro muy sencillo que aunque son pocos campos, son solamente el de share, categoría y una selección múltiple, cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto, por lo tanto te puede servir al momento de querer crear un filtro más complejo con más campos. Y es lo que puedes ver aquí a continuación. Tenemos aquí el de share, que bueno, ya yendo un poco más a lo técnico, va a ser de tipo por buscar por tokens, es decir empleando la cláusula light. Por ejemplo yo aquí coloco ME y doy a buscar, van a aparecer los que contengan ME, tal cual puedes ver. Y aquí tenemos por etiquetas, por ejemplo aquí tengo, bueno, tenemos pocos resultados, si yo selecciono alguna de estas, por ejemplo DINA, todavía se va a mantener ahí. Aquí lo puedes ver, ya que la cláusula es tipo OR para las etiquetas. Y la categoría, que bueno, aquí no va a aparecer nada porque no se cumplen las condiciones. A la final los tres se aplican en ese tipo ANT, es decir, tiene que aplicarse el término de búsqueda y la categoría y las etiquetas. Y bueno, no tengo ningún resultado. Obviamente aquí los datos no son lo mejor, es decir, la data que estamos empleando de ejemplo, ya que estamos ocupando el paquete de Flashseader que te la mostré en la sección de extensiones y es un poco limitado como te había comentado. Tenemos muy pocos métodos para generar data de prueba, de calidad, entonces bueno, trabajamos con lo que tenemos. Y es básicamente eso. En cuanto a las relaciones, ya te las mencionaba, pero una publicación tiene una categoría y múltiples etiquetas. Una, bueno, de cero a múltiples etiquetas. Y es por eso que por aquí puedes ver que algunas de ellas no tienen etiquetas. Por ejemplo, estas primeras y por aquí hay algunas que se tienen de manera aleatoria. Y esto lo hacemos, es mediante el paquete de Flashseader, mediante algunas condiciones random que vamos a generar ahí. Entonces es eso, es un paquete muy interesante. Vamos a aprender a cómo hacer las consultas, cómo componer los queries y aquí lo puedes ver. De igual manera recuerda que tienes acceso al código fuente siempre en GitHub para que lo puedas inspeccionar. Pero es más o menos lo que tenemos acá. Tenemos la publicación básica, es decir, el query básico. Y a partir de ahí lo vamos anexando los pedazos en base a si tenemos data o no tenemos data. Inclusive lo paginamos, que no tiene aquí nada de complicación. Y es eso, aunque sean pocas líneas de código, tenemos que tener varias cosas presentes al momento de hacer este tipo de desarrollos. Por lo demás, otra cosa interesante que vamos a ver aquí es el uso de los formularios. Que tal cual puedes ver, vamos a emplear un formulario, pero en esta oportunidad no va a ser para crear o para actualizar. Es decir, para gestión de la data, sino simplemente para consulta. Por lo tanto, hay ahí varias cositas que tenemos que tener en mente al momento de emplear un formulario de WTF. Que está enfocado en la gestión de datos, entiéndase crear, actualizar o eliminar. Pero en este caso la estamos empleando es para consulta. Así que sin más que decir, vamos a arrancar esta sección.